La salchipapa más grande de la ciudad de Bogotá, la encuentran en Perromono, vale cuidado. La pica, ¿cómo se llama pica? Salchipapa, la salchipapa más grande, ostentosa, enorme de Bogotá ante ustedes. Y eso quedamos ya iniciado, ya empezamos a comer esta vaina, como 15 minutos comiendo esta vaina y ya, esto tiene papas, lechuga, papa fosforito, pollo, utibarra, res, salchicha, chorizo, chorizo, no, qué más, maricas, ¿qué lechuga es? La ibuemadri. Es un perro, si un perro se les fue, no mentiras, tampoco. Pedimos esto para cuatro, pero según nos dijeron, es para seis, seis personas. Vamos a ver, ¿usted cómo se siente? ¿Ya se siente llenito o qué? No, todavía aguanta un... ¿Usted cómo se siente, brother? La lucha haciendo yo. Pero estos dos manes se nota que ya tienen experiencia en esto de comidas grandes, ¿no? Entonces es como... Ya lo noté porque la vez pasada este man me llevó. Sí, sí. Yo hice un video sobre eso, de comida... Putín. ¿De qué? Putín. ¿Putín? Bueno. Como el ruso. Pues la comida canadiense. Comida canadiense. No, sí, es de llamar putín. Sí. El papa es la francesa, queso, y lo que uno le quiera echar, chorizo, carne, salmón, lo que uno quiera hacer es una comida típica canadiense y es bacano. Pues esto es una comida típica colombiana, ¿no? Del salchipapa. Salchipapa es algo típico. ¿Han escuchado la canción de me comí una salchipapa? No. ¿Nunca? ¿Usted sí? ¿No? No lo puedo creer, weón. Se las voy a mostrar. Un meme, weón, que se viralizó hace rato, weón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero es que es re viejo, mareca. Nos falta aldeas. No. Sí, pero ya me acordé. Me comí una salchipapa. Si van a quedar ustedes, después de la salchipapa, van a quedar como ese parcelo. Igualito, igual de fordita, weón. Oigan, si vienes las salchipapas que venden acá. Uy, muchas güeyones. Perro moro, perro moro. Perro moro. Acá vinieron los señores también de los vincea. Sí, algo de México. Pues yo con estos manes, todo bien. Esos manes pueden... Sí. Es que ellos ya se nota que han tenido experiencias. Tienen hasta fotos de donde van a comer a la... ¿Ya lo tienen como deporte? A ver, son cuantos. Cuidado que este lugar en donde estamos fue visitado por este canal de YouTube. Blog que se llama Los Insaciables. Les dieron una placa y todo, vean. Dice, felicitamos a Perro Mono, que es este lugar en donde estamos, por superar las 250 mil visitas en nuestro canal de YouTube. Qué interesante, parce, la dinámica que se hace en ese canal de Los Insaciables, que les dan una placa a lugares como estos donde vienen y hacen un video y pues se superan las 250 mil vistas. Ahí vean, pa' que vean. Vamos a dar una calca, vean. Ahí, pille. Ahí hay varias calcas. Podemos dejar calca ahí del tinte intero. Y si este video llega a mil vistas... Se comen una sola, güey. Chimbra, parque. Ahí está, está uno solo. Ay, güey, parque. Esperan las 20 vistas. Si este video tiene un me gusta y me como... Solo lechuguita, papá. Solo lechuguita. Solo lechuguita. Se cumplió la misión. Abastecidos. Excelente. Y ahora a dar pedal para la casa. Gran trabajo. Ahora, ¿morera pesa más que la bicicleta? No, ahora no voy a llegar así. Es el primero que llegue. ¿Cómo? Al baño. Tengo hambre. Tengo iniciado. Justo tienen una cámara... ¿Una qué? Justo tienen una cama... Camilla. Una camilla. Bueno, por si de pronto a usted le da un paro comiéndose una de estas vainas fresco, papá. Lo sacamos en camilla para que no le pase nada. Una chimba. Ahí hay alto espacio. Una verraquera. Vamos a presentarla. Ahora sí grabemos el lugar. Perro mono. En Engativá. Qué mano de moteros, broder. Pura calca de motero, vea. Se nota que les gusta. Porque... Esto es un canal de YouTube. Fullgas. Ah, sí. Sí, weón. Pille. Bikers. Moteros, weón. Obviamente. Hell Brothers. Moteros, weón. Hell Sentence de Los Simpsons. Vea. Eh... ¿Titintero? Mantua Ventura. Motero, weón. No, no. Pola Carretera. También, weón. Motero. ¿Sí pilla? Volver a punto todo. Titintero. Salió. Cumplimos. Adiós. 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 Adiós.